... Buenas tardes, quería agradecer la presencia de todos ustedes acá en esta actividad, la verdad que es un placer tener y poder discutir como se hizo en la primera presentación que Fernando realizó. Así que bueno, la idea que tengo es hacerle una breve introducción o más que nada una revisión de algunos principales puntos a tener en cuenta en lo que se refiere al tema de fertilización de pasturas enfocado principalmente, y aquí es lo que quiero, es a la parte de implantación. Bueno, no voy a tocar lo que es la parte de posibles refertilizaciones o refertilizaciones al segundo año, pero por supuesto, si después de la presentación quieren hacer preguntas a las órdenes, o sea, la información o lo que les quiero brindar acá como para refrescar un poco la memoria, es todo lo que se refiere o las medidas a tomar en cuenta a la hora de pensar en implantar una pastura, o sea, del momento que decidimos qué mezcla forrajera vamos a usar, sobre qué suelo, bueno, qué aspecto tenemos que tomar en cuenta para realizar una fertilización lo más adecuada posible, lo más balanceada, que nos va a permitir, entre otras cosas, lo que decía hoy Fernando, en primer lugar, por ejemplo, poder anticipar un poco, si bien él dijo que no tenemos que apurarnos, pero una adecuada fertilización a la siembra nos va a permitir en muchos casos adelantar, por ejemplo, en el caso de Festuca, entre 15 o 20 días, inclusive los días al primer pastoreo. Eso, si uno lo pasa a carne o lo pasa a leche, realmente es muy importante, y cuando vamos a anuales ese adelanto es todavía más importante. Por eso, creo yo que, como dice ahí, un adecuado ajuste a las fertilizaciones realizadas a la siembra, y ahí hablamos de ajustado ajuste tomando en cuenta nutrientes y dosis, es clave para asegurar una eficiencia muy alta de fertilizantes, y me faltó ahí también una implantación mejor a la que uno puede tener, si no ajusta justamente las necesidades de algunos de los principales nutrientes que vamos a estar mencionando. Y bueno, habitualmente cuando vamos a sembrar nos hacemos varias preguntas, pero hay siempre dos o tres que se repiten a la hora justamente de decidirle el tema de fertilización de pasturas. La primera de ellas es qué tipo de fertilizante vamos a usar, qué tipo de fertilizante nosotros necesitamos para que sea la gramínea pura o inclusive una mezcla gramínea-leguminosa o puede ser alguna compuesta. La segunda es cuánto fertilizante nosotros tenemos que agregar. Y la tercera es cuándo lo vamos a agregar y cómo, en qué forma lo vamos a agregar. A ver cuándo, si es necesario agregarlo al momento de sembrar, si podemos necesario agregarlo 30 o 45 días, como puede ser para algún caso, o si puede ser posterior inclusive a la siembra. Y cómo, si puede ser en la línea o si puede ser al boleo, a ver un poco, eso va a variar en función, primero que nada, de los niveles de nutrientes que nosotros tenemos en el suelo, y segundo, del tipo de nutrientes en el cual nosotros estamos ajustando o los nutrientes que nosotros estamos ajustando. Para decidir, primero, qué fertilizante, cuánto y cómo, lo primero que tenemos que tener es una caracterización lo más certero, lo más posible de la realidad que nosotros tenemos en nuestro suelo en cuanto a contenido de nutrientes o posibilidad de aporte que tiene el mismo para la diferente mezcla o especia que nosotros tenemos, que vamos a sembrar. Y la herramienta hoy que disponemos y que necesariamente, si queremos hacer ese ajuste lo más eficiente posible, es un muestreo de suelo. Pero no un muestreo de suelo que uno va al campo y recorre y pincha donde uno quiere. O sea, el muestreo de suelo comienza, primero que nada, teniendo la herramienta adecuada. No es lo mismo muestrear con pala que muestrear con este ejemplo que está acá, por ejemplo, que es un calador específico para muestreo de suelo. Porque no solamente nosotros acá captamos mejor lo que puede ser la variabilidad de los nutrientes a nivel de suelo, sino que también nosotros acá regulamos mejor la profundidad a la cual estamos haciendo el muestreo. Y eso es muy importante a tener en cuenta porque si no es lo mismo muestrear a 7,5, a 15 o a 20 o a 35 centímetros, porque la concentración de nutrientes o la lectura que va a dar después el laboratorio va a diferir. Y eso a nosotros después nos va a influir en los kilos de fertilizante que podemos estar aplicando. Podemos estar en una sobredosis o en una subdosis. Es algo que parece insignificante el tema de la profundidad de suelo, pero que realmente tiene una importancia muy alta a la hora de justamente nosotros poder calibrar de la mejor forma posible el tema de la dosis necesaria a aplicar. Y lo otro que es fundamental es tener una percepción lo más clara posible de cómo es nuestra fuente de variación a nivel del campo. O sea, una percepción subjetiva. O sea, vemos, estudiamos, vemos la zona donde vamos a sembrar. Si hay una diferencia de suelo importante, vamos a tratar de hacer más de una muestra. Si vemos que es homogéneo, capaz que una muestra compuesta de muchos pinchazos, ya va a ser suficiente justamente para captar los diferentes nutrientes que nosotros tenemos y la disponibilidad de los mismos para las plantas. Y lo otro es un correcto embolsado del mismo y envío lo antes posible al laboratorio. Lo importante que quiero remarcar acá en cuanto a profundidad es que la profundidad de suelo no va a estar marcando en función de la profundidad que nosotros saquemos a nivel de campo, es qué indicadores nosotros vamos a tomar después en cuenta para hacer la recomendación de fertilización. Si nosotros muestreamos a 15 centímetros, tenemos que utilizar los indicadores o los parámetros que estén calibrados para esa profundidad. Si utilizamos un muestreo de 0 a 7,5 centímetros, como en Pastura se puede usar, también tenemos que usar esos muestreos. No sirve muestrear a 15 y tomarlo de 15, lo de 0 a 7,5, así como tampoco muestrear a 7,5 o a 20 y tomarlo de 15. Porque ahí también vamos a estar errando un poco en lo que es el tema de calibración de la dosis. El otro aspecto fundamental y que muchas veces, a veces, por el apuro o por la disponibilidad de tiempo no tomamos en cuenta, es las condiciones en que está nuestro suelo al momento de hacer el muestreo. Hay una variabilidad muy importante en algunos nutrientes, principalmente en el tema de fósforo, ni que hablar en nitrógeno. Cuando nosotros vamos a muestrar, por ejemplo, un suelo en estas condiciones que paró de llover y, bueno, como no teníamos, estábamos ahí, vamos a aprovechar y muestreamos. La variabilidad producto de esta anaerobiosis que tiene el suelo de ese anegamiento, realmente es muy alta para muchos nutrientes y van a afectar muchísimo todo lo que es el dato que puede el laboratorio estar dándonos. Esta es una información del ingeniero Vereta, donde se determinó que el aumento de la anaerobiosis, el aumento en fósforo, por ejemplo, producto por la anaerobiosis por el exceso de humedad, puede ser de gran magnitud. Es un aumento transitorio, o sea, nos puede dar un valor muy alto de fósforo, pero después, cuando realmente las condiciones vuelven a lo normal, ese nivel de fósforo cae. Y lo peor de todo es que no es posible corregir ese valor inicial, no hay un parámetro que nosotros podamos corregir en función de la humedad, o al menos hasta ahora no lo tenemos. Por eso, las condiciones del momento del muestreo del suelo tienen que ser lo más cercanas a capacidad de campo. Tampoco podemos pasarnos para el otro lado y muestrear en condiciones de déficit hídrico muy severo. En cuanto a la fecha, bueno, si estamos en pasturas templadas, con fechas de marzo o abril, los muestreos en febrero perfectamente se pueden realizar para cualquiera del nutriente. Y en cuanto a nutrientes, si bien de acuerdo a donde nosotros estemos parados en cuanto a la parte de tecnología y niveles de nutrición a nivel de suelo y cuál es nuestra historia de fertilización, yo voy a estar hablando principalmente de estos cuatro, en particular de lo que es fósforo, nitrógeno y potasio, que son los que en realidad marcan un poco lo que es acá sobre los suelos de Uruguay, lo que pueden ser las respuestas diferenciales según los niveles de fertilización que nosotros podamos ejecutar. En función del dato de análisis de suelo que nosotros obtengamos principalmente en esos nutrientes, ahí decidimos qué tipo de fertilizante necesito, qué fórmula más adecuada. Se sabe que no va a haber una que sea directamente para nuestro campo, pero bueno, en función de un poco del balance de nutrientes que tengan las diferentes formulaciones que hay en el mercado, podemos ajustar y corregir por algún nutriente específico como puede ser el caso de fósforo, de potasio, en los casos que sea necesario. Y otro aspecto que muchas veces no se tiene en cuenta a la hora también de realizar fertilizaciones, es el tema del pH y la compactación de suelo. Acá el pH, si bien ahí pueden haber algunas situaciones donde el pH puede ser importante a tener en cuenta, pero en general en la zona litoral y donde estamos hoy, no importa más de donde yo estoy trabajando, que es en la zona norte, ahí el pH en algunas situaciones es importante a tomar en cuenta a la hora de realizar las fertilizaciones, no solamente la cantidad, sino también la fuente que nosotros podemos llegar a utilizar. Lo otro sí, que acá se ve bastante, es el tema de compactación de suelo. Y ahí en compactación de suelo, lo que importa básicamente es justamente en qué nivel nosotros estamos. Tenemos que tener una idea del nivel de la compactación de que partimos, porque eso nos va a estar jugando un poco en contra de la posible disponibilidad que puede haber de alguno de esos nutrientes que yo les estuve mencionando. Y aquí retomo un poco el tema también de, y me voy un poquito del tema, disculpen, porque ahora me acordé. Este tema de compactación de suelo es algo que hoy no lo mencionamos, pero en cuanto a implantación de pastura y acofición, te lo logro, influye y mucho el tema de compactación. Y se ha visto esto mucho en lo que es alfalfa, por ejemplo, en sistemas lecheros, donde pasados determinados niveles de compactación de suelo, la implantación de las alfalfas baja muchísimo, así como también su productividad durante el primer año y segundo. Comenzando un poco con lo que es los nutrientes, puse el fósforo primero porque, como todos saben, es el nutriente que a nivel de los suelos de Uruguay es donde aparece la mayor deficiencia en nuestros sistemas naturales. Ya hoy, en sistemas lecheros, en sistemas ganaderos intensivos, este nutriente tal vez hay que mirarlo con mayor precaución porque ya pasó de ser un nutriente limitante y como van a ver algunos, como voy a mostrar, algunos valores, ya podemos estar en niveles de suficiencia y esos son aspectos que tenemos que tomarlo en cuenta y tenemos que animarnos a que si realmente el dato de análisis de suelo nos da valores por encima de lo que nosotros tenemos con niveles críticos o umbrales de respuesta, no necesitamos hacer la refertilización. Vamos a ver acá algunas tasas de descenso que podemos usarla para hacer cálculo de cuánto nosotros tiempo podemos dejar de aplicar fósforo cuando estamos en determinados niveles y poder invertir ese dinero en algún otro nutriente o en algún otro recurso. En cuanto a fósforo, lo principal a tener en cuenta, primero que nada, cuando vamos a efectuar la determinación, es qué método de análisis nosotros vamos a mandar a hacer en el laboratorio. Tradicionalmente en esta zona el más usado y el que está calibrado para acá y donde no hay muchas diferencias como puede ser, por ejemplo, con el cítrico es el BRAI 1 y tiene la suerte de que hay hoy indicadores y coeficientes de respuesta bien calibrados por parte de la Facultad de Agronomía de Iña para esta zona del litoral, litoral sur, con respecto a valores de BRAI. Ya Iña viene trabajando desde hace mucho tiempo en la calibración del método del ácido cítrico que ya hoy se está usando en gran parte del país porque lo que hemos comprobado es que el método de ácido cítrico ajusta mejor en zonas donde el BRAI no tiene un ajuste tan preciso como pueden ser, por ejemplo, los suelos de basalto, inclusive los suelos con presencia de carbonato de calcio. Entonces, lo primero que tomar en cuenta es justamente el extractante y eso tenemos que tomar en cuenta porque en función de eso tenemos que elegir después de los parámetros que se tienen que ajustar a ese tipo de análisis que nosotros realizamos, por ejemplo, el BRAI. ¿Y qué es lo que vimos en el extractante? Bueno, lo que más o menos les mencioné. Primero, que en los suelos del litoral sin historia de fertilización, con fosfonita natural, BRAI y cítrico no presentan diferentes en la estimación. O sea, en esta zona litoral, si bien BRAI estima muy bien lo que es el fósforo en el suelo y se correlaciona bien con la producción de materia seca de esa pastura, cítrico lo hemos evaluado también en la zona y tiene también un buen coeficiente de estimación. De igual manera, los coeficientes que hay hoy disponibles para acá, para esta zona litoral, están como medidos como fósforo BRAI. Y por otro lado, el método de ácido cítrico es el que mejor se adecua cuando yo no conozco la historia de fertilización. O sea, yo no sé si en ese campo hubo historia de fertilización con fosforita natural o con una fuente soluble super triple. Ahí el método que mejor estimaría el fósforo que pueda llegar a ver o que pueda captar esa historia de fertilización es el método del ácido cítrico. ¿Y qué es lo que primero tenemos que...? Bueno, y lo otro en cuanto a niveles críticos, en cuanto a estratables, es que según la zona, si bien hay una generalización para un uso más eficiente de la información, en cuanto a lo que es los diferentes suelos del litoral, tenemos que tener claro que no es posible establecer un único nivel crítico para las especies, para todos los suelos. Y que los niveles críticos varían a otras especies. Hoy Iña lo que está haciendo es justamente una regionalización de los diferentes suelos en gran parte del país, como forma de ajustar aún más esa precisión y tener niveles críticos para determinados grupos de suelo, así como también determinadas especies, que es lo que voy a presentar al final de la charla. Y esta es una guía que ya muchos la deben reconocer, que son los niveles críticos o los requerimientos mínimos que nosotros tenemos que tomar en cuenta para comenzar a hablar de implantar pastura. O sea, ¿cuáles son los requerimientos críticos para las diferentes especies, para alguna de ellas de forrajera? Como ven, esto es una información de Bordoli, no hay un valor crítico único, tiene que haber un rango por la misma variabilidad que tenemos nosotros en el dato de análisis de suelo. Y bueno, hay una variabilidad también, como lo mencioné, en cuanto a los requerimientos de estas especies. Y gramiñas, si bien aquí figura 8 a 10, nosotros hemos comprobado que estos niveles para las gramiñas hoy que tenemos disponibles, festucas produciendo 10.000 kilos o inclusive más de materia seca, estamos un poco por debajo de los requerimientos que la planta necesita para producir esa materia seca. Los valores que nosotros tenemos son en torno a los 15 partes por millón. Y este es un ejemplo, este dato que les mostré, es una red de ensayo que hizo Facultad de Agronomía, de donde acá hay un resumen justamente de toda esa red de ensayo que hubo en el litoral y algunos en la zona de Cristalino, hecho a una profundidad de 15 centímetros con el método Bray, y acá la diferencia que hay es que el fósforo era incorporado a la siembra. Como ven, los valores van de 20 a 25 para alfalfa, a lotus, que son los de menores requerimientos entre 10 y 12. Nosotros en ensayos que hemos realizado y que estamos ahora procesando la información, para diferentes suelos acá de la zona litoral y centro, vemos los niveles críticos, o sea, los niveles mínimos necesarios, andan en el entorno del 25 a 18, dependiendo un poco del lugar, como ven ahí hay una diferencia importante, para una profundidad de muestreo de 0 a 7,5. Y este fósforo no se incorpora. Acá lo que nosotros estamos tratando con esta red es de simular un poco lo que está el tema de la siembra directa, la aplicación del fósforo en cobertura y cómo esa estratificación por el efecto justamente de la aplicación puede estar incidiendo en estos coeficientes que hasta ahora nosotros estamos utilizando. Y estos son valores en los cuales nosotros estamos ya por encima de lo que, o sea, son niveles que estamos por encima de lo que la planta realmente necesita, o sea, más que de suficiencia. Como ven, son todos valores que están por debajo de lo que hoy, por ejemplo, en un predio lechero lo que exige el plan de uso es de 31, o sea, que perfectamente nosotros vamos a estar produciendo con niveles más que de suficiencia si nosotros tenemos niveles de P en el suelo menores a 31. O sea, no tenemos que preocuparnos de que podemos estar limitando la productividad de cualquiera de las luminosas o gran niña por estar por debajo de esos niveles. El otro parámetro que nosotros tenemos que tomar en cuenta a la hora de realizar o calibrar la fertilización, en cuanto a fósforo me refiero, es el tema del equivalente fertilizante, o sea, cuántos kilos nosotros necesitamos agregar de fósforo para elevar una parte por millón a nivel del suelo. Y como ven, así como también a nivel crítico, el equivalente fertilizante presenta una gran variabilidad entre los diferentes suelos del país, así como también con las diferentes fuentes de fósforo que podemos llegar utilizando. Tanto super triple como, acá está el ejemplo, super triple y fosforito natural. Y también varía con el tipo de extractante o método que nosotros elijamos para hacer la extracción de fósforo, brei o cítrico. Si hacemos un promedio, que es lo que habitualmente a veces uno presenta para simplificar un poco la información, vemos que andan en valores de 15 o 12 que son a veces como los reportados en cuanto a, para aumentar una parte por millón. Pero si vamos y nos metemos más a nivel de sitio, vemos que hay una diferencia muy importante y más aún cuando nosotros estamos, por ejemplo, hablando del tema de si usamos, por ejemplo, el método del ácido cítrico. Por eso, con esos dos parámetros que yo les estuve mencionando, donde nosotros podamos ajustar de forma más precisa lo que estamos realizando hasta ahora, podemos llegar a tener un gran ahorro de lo que puede ser la inversión en fertilización, así como también la respuesta al agregado de ese fertilizante. Y bueno, esto es un poco de los que, un resumen de los que les mencioné, que el equivalente va a variar en función del tipo de fuente fosfatada que estamos utilizando y que hay una gran variación de equivalente de fertilizante para los diferentes suelos. Y el otro factor es el tema de la tasa de descenso, que les muestro esta tabla no con el objetivo de que vean los valores en sí de lo que son las tasas de descenso de fósforo en el suelo de un año a otro, de 0 a 7,5 centímetros, sino para que tengan un poco idea de la importancia que hay de usar de las refertilizaciones con fósforo cuando nosotros partimos de niveles de fósforo en el suelo muy bajos. Ahí es fundamental justamente el tema y el efecto que nosotros podamos llegar a tener por el simple hecho de hacer la refertilización. Porque justamente cuando nosotros partimos de menos fósforo en el suelo, ese fósforo al año siguiente tiene una mayor tasa de descenso que cuando nosotros tenemos mayores niveles de, partimos de niveles de suficiencia, por ejemplo, de fósforo en el suelo. Y que esa variación también, esa tasa de descenso varía ampliamente con lo que es el tipo de suelo que nosotros estamos utilizando, así como también la fuente. Pudiendo ahí un 20%, hasta algunos lugares como un 40%. Pasando ahora a otro nutriente que en general también la información de análisis de suelo es bastante certera y su uso es muy eficiente, es el tema del potasio. Si bien como la revisión es realizada por diferentes autores, por ejemplo Morón, donde indicaron que aunque en la cuenca lechera los niveles de potasio en el suelo han bajado bastante, y yo le amplío un poco más la cuenca lechera y también los sistemas agrícolas, de igual manera los niveles críticos, los niveles de potasio intercambiable no llegaron todavía, o en muchos casos no han llegado, aunque ahora últimamente en estos últimos años ya se ha detectado una disminución importante de los niveles de potasio en el suelo, que pueden llegar a limitar lo que es la parte de productividad de pasturas y hablamos más específicamente del tema de gramiña. De igual manera, hay niveles críticos para potasio, ahora como les voy a mencionar, y es importante justamente tomarlo en cuenta para, en caso de que sea necesario, pero ya como segundo nutriente, y si tenemos la posibilidad de poder calibrar o regular justamente su disponibilidad, es un nutriente que juntamente con el nitrógeno y en conjunción con el fósforo, en conjunción con el nitrógeno, van a potenciar justamente la respuesta en la pastura. Y a nivel de pastura y gramiña específicamente, la respuesta no se da no solamente en producción anual, sino también se da en el efecto que ejerce sobre la persistencia de esa gramiña y la capacidad que pueda tener de pasar condiciones de estrés, como pueden ser, por ejemplo, veranos de sequía. Y bueno, y al igual que el fósforo, el potasio presenta diferencias importantes entre los diferentes suelos que hay a nivel de país. Como criterio general, y si uno va a hacer una fertilización, un ajuste de la fertilización fosfatada de potasio, y necesita, por ejemplo, corregir los niveles porque están muy por debajo, cuando nosotros necesitamos agregar cantidad de potasio que están por encima de los 7 o 10 kilos de potasio por hectárea, la aplicación al boleo de ese potasio previo a la siembra puede ser una alternativa, inclusive en algunos casos es necesaria cuando se usa dosis mayores, porque puede haber un efecto de daño a la semilla cuando nosotros lo incorporamos, por ejemplo, en la misma línea con la semilla o inclusive con algún fertilizante binario o ternario que lo corrijamos por potasio. Lo importante del potasio es justamente la aplicación temprana, porque el cultivo o la pastura absorbe primero el potasio antes que, o sea, las cantidades de potasio absorbidas hasta los 180, 200 días en la pastura son en muchos casos mayores de lo que puede absorber fósforo o nitrógeno. Por eso justamente es muy importante en caso de que sea necesario corregir con potasio, corregirlo antes de la siembra cuando las cantidades andan en torno a los 70, 80 kilos. Los niveles críticos que se manejan hoy son parecidos, muy parecidos a lo que son para cultivos, entre 0,3 y 0,35 mil equivalentes cada 100 gramos. Y para tener una idea, el equivalente fertilizante necesario para elevar 0,1 mil equivalentes es en torno a los 117 kilogramos, que serían más o menos unos 73 kilos de cloruro o potasio que necesitaríamos para elevar 0,1 mil equivalentes. Como tercer nutriente, y no quiero decir que sea por la importancia, sino porque yo quise ubicar los dos primeros como que somos los que nosotros tenemos un criterio más objetivo en cuanto a la capacidad de decisión en cuanto a dosis a aplicar. Nitrógeno, si bien es muy necesario su aplicación, ya los parámetros objetivos que nosotros tenemos para calibrar una dosis ya son menos, realmente el nitrógeno, hay mucho para hacer a nivel de pasturas, para llegar a hacer justamente fertilizaciones eficientes y por eso manejamos más que nada los rangos. Y las recomendaciones de dosis van a depender un poco y en su mayoría de las condiciones previas que nosotros tengamos del suelo y al momento de la siembra. Lo que sí es claro es que es necesaria una cantidad de starter de nitrógeno junto con el fósforo y el potasio en caso de corregirlo. Y esa necesidad va a estar en torno a los 10 y 15 kilogramos de nitrógeno en lo que hay reportado a nivel de Uruguay. En caso de aplicar mayores dosis, es necesario un fraccionamiento de esas dosis para evitar el posible daño que pueda tener junto con la semilla. Y ese fraccionamiento de las aplicaciones y cuando hablamos de implantación es muy importante realizarlo en esos primeros 60 días desde la siembra, en esa ventana de los 60 días desde que se sembró, porque ahí influye marcadamente en lo que pueden ser las tasas de macollajes de esas pasturas y aumenta justamente el nivel de crecimiento de las mismas, el nivel de área foliar, aumentando lo que es lo que puede ser la capacidad radicular de las plantas. ¿Qué pasa ahora? Porque es muy fácil y capaz en el tema de pasturas puras, pero hoy salió la pregunta del tema de pasturas mezclas, qué es lo que pasa con el nitrógeno, a ver, cuáles son los criterios un poco que podemos tomar en cuenta para decidir si refertilizar o no y cuánto refertilizar. Y acá ya nos salimos un poquito del tema de implantación y vamos a lo que es un poco más ya la etapa productiva de las pasturas, cuando nosotros tenemos la pastura establecida y ya tenemos una determinada nivel de composición o de aporte de la leguminosa o de la gramiña. Como primer punto a tomar en cuenta, y que no es menor, la capacidad de fijación de nitrógeno de nuestras leguminosas anda en torno a los 30 kilos de nitrógeno por tonelada de materia seca por año. O sea, realmente tiene una capacidad de fijación de aporte muy importante. Pero como hoy se mencionó, la leguminosa necesita ese nitrógeno para ella misma, o sea, no es que lo fija y lo da todo. O sea, necesita y necesita mucho para crecer. Básicamente, y de trabajos internacionales principalmente, y algunos nacionales, la recuperación de nitrógeno para la leguminosa varía en torno, por parte de lo que es el nitrógeno de la leguminosa, varía entre 3 y 21%, o sea, de lo que la gramiña puede llegar a absorber de ese nitrógeno. O sea que, como hoy mencionaban, y capaz que esa absorción no se da en el momento que nosotros realmente necesitamos que la gramiña necesita el aporte, como puede ser, por ejemplo, finales de invierno, principios de primavera, como se mencionó. Por eso es fundamental realizar ese balance entre lo que puede ser la fertilización no nitrogenada cuando tenemos pasturas mezclas. Y un punto objetivo y que aparece es que, básicamente, cuando nosotros tenemos una cobertura que no supera el 30% de la leguminosa en la mezcla, se justifica la aplicación de nitrógeno en la mezcla. Y en esa aplicación se ha visto que la aplicación de hasta 50 kilogramos de nitrógeno por hectárea, acá no es 50, acá me faltó, es 150, perdón, es 50 fraccionado, o sea, fraccionado en el año no afecta no afecta la fijación biológica del nitrógeno, así como tampoco ese balance que hay entre gramiñas y leguminosas. A su vez, esa aplicación de nitrógeno con el aporte de las dos especies aumenta la producción conjunta de lo que es la mezcla, o sea, una mezcla de gramiña y leguminosa va a ser más productiva que una mezcla de gramiñas puras. Y esto es para darle un ejemplo de la importancia justamente de ese nitrógeno a la siembra, así como también una refertilización antes de los 60 días, cómo influye justamente en lo que es el porcentaje de cobertura, acá es un trabajo de Ayala, a los 90 días de la siembra. Y vemos que en Rayrap, acá, que es uno de los más usados acá en esta zona, cómo, por ejemplo, pasamos de 16% de cobertura en los 90 días cuando no fertilizamos con nitrógeno a 89% de cobertura cuando le aplicamos una cantidad de 100 kilos de N. Claro, este nitrógeno, como le hablé, no es toda la siembra, sino que fue fraccionado en dos aplicaciones. Pero ya con 50 kilos estamos en niveles de 60%, o sea, hay un efecto muy importante de lo que es la parte de cobertura de las especies, ¿no?, de cobertura justamente por el efecto del nitrógeno a la siembra. Esto es más que nada, esto es principalmente lo que quería mencionar con respecto a estos tres o cuatro nutrientes que a mi criterio son los que más importantes a tomar en cuenta a la hora justamente de decidir qué nutrientes nosotros tenemos que manejar o que balancear justamente su aporte al inicio de la etapa de implantación de una pastura. Pero lo que se ha visto ahora estos últimos años, y justamente el profesor Zamavide siempre lo remarca, que con el uso cada vez más creciente de fertilizante y fosfatado que tienen bajo nivel de azufre, a su vez con pasturas que están produciendo cada vez más por efecto del agregado de nitrógeno, porque son pasturas que también ya han tenido un proceso de mejoramiento genético, con mejores eficiencias de utilización, llevan a que empiezan a haber otros nutrientes, y esto es en muchas zonas del país, que comienzan a ser limitantes. Y lo estamos viendo no solamente en la luminosa, sino que lo estamos viendo en gramínea. Esto es para que tengan idea, porque ya cuando nosotros partimos, tenemos el nivel de fósforo regulado, con niveles en el suelo de suficiencia para lo que tenemos. Tenemos niveles de potasio también que están por encima de los niveles críticos. Manejamos la fertilización nitrogenada de acuerdo a los requerimientos de la pastura en los momentos claves. ¿Estamos produciendo mucho pasto? Bueno, ahí capaz, y en algunas situaciones, no son en todas en concreto, pero sí ya están apareciendo respuestas importantes a otros nutrientes, como es, por ejemplo, el tema del azufre. Y lo que más nos llama la atención, que tradicionalmente el azufre se había, en cuanto, siempre se ha estudiado en cuanto a su respuesta en lo que es en el tema leguminosas. Bueno, para lilias y crucifras, eso ya está descartado, que tiene una importancia muy alta. Pero a nivel de forrajera, en leguminosas es donde siempre se ha estudiado el efecto del azufre por el tema de la fijación y cómo eso influye todo a nivel de la productividad. Pero hoy lo que estamos viendo en particular, y lo que les voy a mostrar acá un poco, es una respuesta que nos está llamando la atención y que lleva cinco años, cuatro años de evaluación, en cuanto a respuesta en festuca en un suelo de basalto. Y el azufre, a diferencia de lo que es el potasio y el fósforo, es muy similar a lo que es el nitrógeno, o sea, es un nutriente muy variable. Entonces, la determinación por análisis de suelo tiene una variabilidad muy grande dependiendo de muchos factores. O sea, que no es un dato muy confiable el tema de azufre en el suelo para nosotros hacer ajustes de fertilización. Hoy lo que se usa a nivel de pasturas, o en el caso que sea necesario, no quiere decir que sea de uso masivo, pero lo que sí ajusta más es el tema del contenido de azufre en planta. Aquí tenemos un nivel crítico, por ejemplo, para Treo Blanco, que es de 0,26. En general, el nivel crítico para lagrameñas está por debajo de lo que son esos valores. Pero acá, para que tengan idea un poco de la respuesta que estamos viendo nosotros, cuando ya tenemos, ya nosotros aquí, sobre esta pastura, levantamos todos los niveles de fósforo, potasio, de nitrógeno, o sea, que esos niveles están en suficiencia, a menos suficiencia teórica. Nosotros pensamos que son de suficiencia, pero como van a ver, en algún caso, por ejemplo, para el nitrógeno, estamos muy por debajo de lo que son los niveles críticos internacionales recomendados. Ven acá, las gráficas, las barras rojas, son sin azufre. Las otras barras, todas tienen azufre en diferentes niveles. La más alta acá, es azufre del doble, acá este tiene azufre del doble que estas otras, pero siempre acompañado de nitrógeno, fósforo y potasio, y principalmente el nitrógeno. La respuesta azufre se va y es conjunto con las aplicaciones de nitrógeno. De nada sirve aplicar azufre o balancear por azufre si nosotros no tenemos un manejo del nitrógeno lo más eficiente posible y adecuado a la pastura que nosotros estamos realizando. Y como ven también, a nivel de planta, y para tener una idea un poco de lo que puede ser, qué tan fiable es la respuesta en cuanto a contenido, a ver si realmente el dato de análisis nos puede llegar a determinar algo, vemos que los contenidos de azufre en planta aumentan con el aumento de la dosis. Y esto es lo otro que le quería mostrar, o sea, yo cuando realizaba estas aplicaciones, acá hay 300 kilos de nitrógeno, 300 kilos de urea por hectárea en el año en esta festuca, era esperable que estos niveles de nitrógeno que es la barra verde, yo esperaba que fuera bastante más alto, no sé Fernando, pero los niveles críticos para festuca, a nivel internacional 3,5 o... Sí, por ahí. Más que 2. Más que 2, exacto. Ahí va 3,5 y como ven, aplicando 300 kilos de urea con niveles de azufre que también se asocian al uso eficiente de ese nitrógeno, nosotros en festucas, en basalto, como lo dice, se puede decir, tan muerta de hambre de nitrógeno, si uno lo mira así. Pero cuál es el tema acá, es realmente la dosis o es que nosotros le estamos cerrando en el momento de aplicación, que eso es otra cosa. O aplicamos y nos llovió por 4 o 5 días, entonces esos 150 kilos, esos 80 kilos de urea que nosotros tiramos es mentiroso, porque la incorporación que la planta puede hacer es del 20 a 25% en el mejor de los casos. Por eso falta mucho trabajar en este tema, justamente de la calibración en lo que es el ajuste de dosis de nitrógeno y azufre para tratar justamente de aumentar la respuesta. Y para ir terminando un poco, les quiero adelantar algo específicamente, así como hoy Fernando habló del tema de densidad y eso, lo que estamos trabajando con el tema de fósforo y cómo estamos pensando a futuro y qué producto podemos llegar a tener en el corto plazo. Básicamente, nosotros lo que hemos recabado de información con, no solo de los últimos ensayos, sino con todo lo que se ha realizado a nivel de Iña, informaciones en gran parte de los suelos a nivel de país. Todo lo que está coloreado en un cerro blanco es donde nosotros hoy podemos tener la capacidad de inferencia de respuesta fósforo en determinada pastura. O sea, hay datos, no es que haya habido un ensayo acá en particular, pero sí se realizó otro, por ejemplo, en esta zona donde la capacidad de inferencia por el tipo de suelo, similares, nosotros podemos tener una capacidad de inferencia sobre toda esta zona. Como vemos, hay mucha información, se está procesando la misma. ¿Para qué? Para tratar justamente de hacer un sistema de recomendación de fertilización fosfatada lo más ajustado posible de acuerdo a las necesidades, al aporte de nuestro suelo y a las necesidades de la planta. Eso va a redundar en muchos beneficios, no solamente productivos, sino desde el punto de vista ambiental, que es muy importante. Y básicamente lo que pensamos es, el productor tiene su suelo, hace un muestreo, de ahí obtiene el contenido de fósforo con el método que él disponga, básicamente va a ser rey cítrico más seguro, con un adecuado muestreo de suelo, como estuvimos diciendo. Ahí va a tener el objetivo de instalar una pastura, que esa pastura va a tener un determinado nivel crítico y un determinado equivalente de fertilizante. Ese equivalente de fertilizante va a depender del tipo de suelo y de la fuente de fósforo que estamos haciendo. Usando todos estos parámetros, nosotros vamos a poder brindarles una recomendación de fertilización fosfatada. A esta herramienta es lo que nosotros apuntamos, que esté disponible para justamente tratar de hacerlo más eficiente un sistema de fertilización y de ajuste en los niveles de P en suelo. Y este es un ejemplo que ya lo presenté acá en la jornada de lechería, pero se lo quería mostrar, de lo que hicimos aplicando este modelo un poco para lo que es el tambo de aquí, de esta anzuela. O sea, nos brindaron los datos por potrero, y esto es más o menos lo que pensamos hacer, o sea, que no funcione con valores de 15 o 20, sino con rangos, es más, con tipo semáforo que nos indiquen a nosotros, por ejemplo, cuando tiene deficiencia leve, sin deficiencia, exceso leve o exceso marcado, o sea, acá se tomó exceso marcado mayor a 31, o sea, que es lo que es del Ministerio para los Planes de Uso. Como ven, esto es una lectura de marzo del año pasado de los diferentes potreros donde había información de suelo acá en el tambo. Habían zonas de exceso marcado, o sea, que estaban por encima, muy por encima de los 31. Otros con exceso leve, o sea, por encima de los niveles críticos de suficiencia de la especie. Esto lo hicimos para trevo blanco, como si fuéramos a sembrar trevo blanco. Y otros donde no había deficiencia, o sea, nosotros aplicamos acá los valores que teníamos, los parámetros, por ejemplo, de tasa de descenso, y esto es lo que nos pasaba si nosotros este año no fertilizábamos el tambo, o sea, si no se hacía refertilización. Como ven, muchos potreros ya pasaban a deficiencia leve, otros seguían todavía con deficiencia marcada, o sea, que las tasas de descenso que nosotros le aplicamos acá todavía no indicaban que había un exceso de fósforo en el suelo, y otros estaban con exceso leve. Y bueno, después lo aplicamos en función de los niveles críticos para la especie y los requerimientos, los equivalentes fertilizantes, y acá obtuvimos este mapa donde básicamente lo verde son dosis de mantenimiento, lo amarillo que aparece son las dosis más importantes que tendríamos que aplicar, y estos potreros, donde todavía siguen con exceso, no se fertiliza. ¿Cuál es el objetivo de esto? El principal es justamente, primero, el tema de punto de vista ambiental y de manejar el recurso y destinarlo justamente a la zona de mayor prioridad y de mayor necesidad. Y eso, bueno, va a rendar en un resultado económico global de la empresa, porque si nosotros invertimos mejor los recursos, nos va a dar un resultado general más positivo. Quería por ahora terminaría. Muchas gracias. 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 Gracias.